¿Qué pasa? ¡Lipi, dipi! ¿Mimás allí detrás? ¡Eh! ¡Vanto, vanto, eh! La puta vez ya te gustan pequeños que no nos van a dejar hacerte, ¿no? ¡Jajajaja! ¿Para qué tiene el auge? Yo lo estoy tapando. ¡Jajajaja! 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 ¡Jajajajaja! 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 ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Qué poco ha durado la oveja, ¿no? ¡Jajajajaja! ¿Eso, eso qué? ¿Eso nos conoce el toro? Tono y la vaca. La vaca tiene que ir. Se va a ser una oveja.